Entonces, seamos parte de esto, reitero, alineándonos a todo esto. Bien, ya aterrizando un poco más al plano regional, comentarles pues que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Sarnam, ha identificado 133 zonas prioritarias para la conservación en su plan director. Y dentro de estas está Carpish. Y respecto a Carpish, pues los bosques húmedos montanos de la cordillera de Carpish, ojo, cordillera de Carpish, hay que entenderlo a Carpish como una cordillera. Para los que son de Huánuco, para los que son de Huánuco, generalmente cuando decimos voy a ir a Carpish, para los que nos están escuchando de estas regiones, Carpish, por lo general le decimos ir en el eje carretero, al túnel, en la zona de Neblinas. A ver si me ayudan por ahí con el mute, por favor. Gracias. En cuenta siempre con el mute. Entonces, Carpish no es solo lo que comúnmente el huanuqueño o el de Tingo María conoce, el túnel de Carpish donde todo el mundo se toma la fotito, hay neblina por ahí, hay las trucherías, típica zona para paseo en moto. No, a Carpish hay que entenderlo como lo que es, como la cordillera de Carpish, toda una cadena de montañas que se encuentra entre los 1.200 y 3.500 metros de altitud. Son parte de los denominados Andes Tropicales, que alberga uno de los bosques más biodiversos del mundo. Y justamente debido a su alto nivel de endemismos, a las especies amenazadas que alberga, a los servicios ecosistémicos que brindan, por eso es que son de los más biodiversos del mundo. La cordillera de Carpish ha sido reconocida por el gobierno nacional del Perú, Perú del Ambiente y por el gobierno regional Huánuco como un área prioritaria para la conservación. En ese sentido es que se ha establecido el área de conservación regional Bosque Montano de Carpish, con Decreto Supremo 014-2019, Minam, y que en sus artículos, pues, de este Decreto Supremo menciona diferentes cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, el desarrollo de actividades al interior del área. Un área de conservación regional es de aprovechamiento, es directo, de uso directo, no es intangible, como un parque nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es de aprovechamiento directo. Sí se puede extraer los recursos naturales, pero, obviamente, de manera sostenible. Eso está el plan maestro, que lo menciona el artículo 6. Lo que dije al inicio, al final, con el grupo organizador voy a compartirles, tanto el Decreto Supremo, el expediente del área de conservación regional, o al menos el resumen del expediente, para que ustedes puedan sumarse, puedan, ¿qué puedo hacer yo como colectivo, como ciudadano, como estudiante, como joven profesional para Carpish? Con todo esto que les vamos a compartir. Bueno, se dio la creación del área de conservación regional Bosque Montano de Carpish. Hizo una presentación el 31 de enero, con participación de la ministra del Ambiente, diferentes personalidades, autoridades regionales. Y ahí, justamente, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional, haciendo un reconocimiento a naturaleza y cultura internacional, por ser parte de este proceso, ¿no? Toda vez que el área de conservación regional tiene dos años de... Han pretendido crear como área de conservación, pero no han seguido, pues, toda la implementación, todo el proceso del Ministerio del Ambiente. Sí, no te preocupes, pues, te estoy tratando de solucionar este tema. Disculpa. Sí, creo que estoy en identificar, pues, silenciado. Entonces, un poco de reconocimiento. Aquí está la... Y, por lo tanto, tenemos que destacar el área de conservación regional, tanto comunales, miembros del comité de gestión. Para ubicar el área de conservación regional, sobre el área de conservación regional. El área de conservación regional tiene más de 50.000 hectáreas. Ya está entre cuatro distritos, principalmente en el distrito de Quintao. Luis, ¿podrías activar, un favor, tu audio? He silenciado, como he tratado de ubicar a todos, pero no he podido identificar a la persona, así que he silenciado a todos para que puedas activar nuevamente tu audio y continuar con la presentación. Bueno, gracias. Ok, ahora se me escucha. Perfecto. Ya, bien. Gracias, gracias, Eduardo. Entonces, como les comentaba, el área de conservación regional, más de 50.000 hectáreas. Para ubicarnos un poquito, no sé si se logra ver el cursor, Eduardo. ¿El cursor? No, la verdad. Bueno, bueno, tiene una línea morada ahí en el punto, en la parte inferior está la ciudad de Huánuco, solo para ubicarnos donde está el área de conservación regional. De Huánuco, rumbo hacia Tingo María, por todo el eje carretero, nos vamos. Cruzamos el túnel de Carpich. Ni bien cruzamos el túnel de Carpich a la mano izquierda. Vamos a ver al frente las montañas, la cadena de montañas que está más atrás. A partir de ahí, hacia el fondo, solo para que tengan una idea, se ubiquen, está el área de conservación regional bosque montano de Carpich. Pueden ver ahí unas manchitas, bueno, más adelante, solo para ubicarnos. Tenemos, principalmente, tiene estas doce corregiones, ¿no? Tienen las yungas peruanas, que son el color verde que están viendo, y la parte medio marroncita son las punas húmedas de los Andes centrales, donde justamente, como vemos ahí esas manchas azulitas, obviamente son las lagunas, ¿no? Tenemos cabeceras de cuenca desde donde nacen, pues, todas estas aguas que sirven, pues, este río abajo. Eso es nuestra área de conservación regional bosque montano de Carpich, y estos son los, el mapa de los derechos reales. Estar rodeado, pues, iba a ser más grande inicialmente, esta propuesta tenía 124 mil hectáreas, pero, pues, hay derechos reales, hay concesiones mineras, hay fundos privados. Entonces, justamente la creación de esta área de conservación regional le da una seguridad jurídica. Ya no va a poder venir un concesionario, un minero, a solicitar al gobierno, ¿saben qué? Solicito por ahí una concesión, un petitorio minero, ¿no? Ya no va a poder, porque ya es un área de conservación regional, y con eso, obviamente, estamos garantizando la biodiversidad, ¿no? Que es el tema que me convocó hoy. Luis, disculpa que te interrumpe, no se aprecia las PPTs que nos estás exponiendo. Quizás, este, se... A ver, tengo que dar a compartir de nuevo, entonces. A ver, un momento. Entiendo que está cargando, esperemos un momento. No me sale la opción de hace un rato que Juan, cuando se estaba compartiendo. Cierro e intento de nuevo, ¿sí? Sí, un favor. Ok. Escritorio. Ahora sí. Bueno, no sé si está compartiéndose. Eduardo, ¿me confirmas? Parece que no. No, 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 todavía no. Debiera aparecer un marco naranja en tu pantalla. No sé si es que puedes visualizar eso. Con un marco naranja. Último intento, y si no, seguimos así nomás. A ver, un favor. A ver, un favor. A ver. Me salió todos los mismos datos que salió al inicio, compartiendo pantalla, cargó. Tengo el marco naranja. No sé si... Sí, veo tu pantalla del principio. Ya. La cara. Sí, solo avanzo ahora. Sí, ok. Bueno, les decía, felizmente se ha creado esta área de conservación regional, Bosque Montano de Carpich, para garantizar los objetos de conservación que ahí tenemos, como es la amplia biodiversidad, y hemos mencionado al inicio mucho endemismo que tenemos ahí, cabeceras de cuenca, pero que esta área de conservación regional nos habíamos quedado en esta... Si no se logró ver esta anterior, por ejemplo, toda la zona verde, hay dos colores acá, la zona verde son las yungas peruanas, las denominadas yungas peruanas, y la zona media marroncita son los denominados punas húmedas de los Andes centrales. Esos dos tipos de ecoregiones tenemos acá, y justamente estas punas húmedas están rodeadas de estas lagunas. Ya sabemos de su importancia. Está rodeada esta área de conservación regional, lamentablemente, de muchas concesiones mineras, algunos en trámite, por ahí, pero ya nadie más va a poder solicitar una mina dentro de esta área de conservación, porque ya está establecida, ya está con decreto supremo, entonces, de esa manera hemos garantizado la biodiversidad que está dentro de esta área de conservación. Ahora lo que toca es, pues, trabajar dentro, con el comité de gestión, con el comité de vigilancia, y todo lo que se tenga que hacer. Dos colores tenemos acá. La zona amarilla es la zona de aprovechamiento directo, que es donde están asentados. Ahora tenemos varios caceríos en el área de conservación regional, el Valle del de repente, una zona con muchos caceríos, pero que justamente con ellos venimos trabajando ya bastante tiempo, gente que antes pensaba de una forma, el trabajo de sensibilización que hemos hecho ahí es bastante fuerte, y que ahora ellos mismos son recelosos de su área, cuidan a través del comité de vigilancia. Y la parte verde es la zona prácticamente intacta, la zona silvestre, la zona donde están los anteojos, el puma, y muchas más especies. Bueno, hay un mapa de zonas amenazadas por deforestación, y aquí una imagen satelital, para tener un poco más de referencia de la vegetación. Luis, se ve, perdón que te corte nuevamente, se ve solo una imagen blanca nada más. Entonces, seguramente quizás por las imágenes y el internet, quizás que no estén cargando todavía las imágenes que nos estás tratando de presentar. Bueno, en todo caso voy a tratar de hacer lo más descriptivo posible, creo que lo estoy diciendo. Si no se está visualizando, creo que ha sido bastante gráfico. La diapositiva que muestro a continuación, hablar de Cartis, en una síntesis, voy a citar acá a importantes estudiosos, investigadores que han hecho su trabajo aquí en la región Huánuco, y uno de ellos es el doctor Edilberto Chukilín Bustamante, que él nos dice, Cartis es un mosaico. Si no se ve, pues ahí está la frase, está su foto, su pequeña foto. Les leo lo que nos dicen. Cartis es un mosaico de ecosistemas frágiles, de alta diversidad biológica y alto endemismo en anfibios, aves y orquídeas. Por su complejidad y heterogeneidad ambiental a escala regional, influyen el clima y vegetación, dando origen a una diversidad de ecosistemas, siete ecosistemas, zonas de vida, doce, vegetación, doce, climas, seis y procesos ecológicos. Nos redondea el doctor Edilberto Chukilín Bustamante, biólogo él, diciendo que Cartis es la expansión de procesos evolutivos complejos que provee múltiples servicios ecosistémicos a la sociedad y su conservación implica no solo proteger y perpetuar la vida silvestre, sino también la del hombre. Edilberto Chukilín Bustamante. Él es un investigador, y bueno, qué pena que no se pueda ver la diapositiva, he hecho todo lo que está dentro de lo que tengo que hacer. Bueno, este investigador justamente ha hecho el trabajo, ha investigado, estudiado, el corredor del oso de anteojos. Y qué irónica es la vida, que él estando por ahí por la zona de Carpish, le invitaron pues un almuerzo, y luego de que comió le dijeron pues que lo que se había servido en realidad era un guiso de oso, nada menos de la especie que él tanto valora, cuida, estudia, y bueno, algo muy lamentable, ¿no? Siguiente, tenemos en esta siguiente diapositiva también otro profesional investigador de mucho renombre, Oscar González nos dice, el bosque de Unchoc concentra una gran cantidad de especies únicas. Bueno, el bosque de Unchoc está en el distrito de Churbamba, es un área colindante, está pegadita nomás al área de conservación regional, bosque montano de Carpish, es un sitio emblemático visitado por muchos, sobre todo los observadores de aves, que vienen desde muy lejos exclusivamente a Unchoc, por su alto nivel de endemismo que hay, es un sitio clave para los Global Big Day, juntamente también con el Parque Nacional Tengo María, que seguramente el próximo ponente va a mencionar. Él nos menciona el bosque de Unchoc, que concentra una gran cantidad de especies únicas para la ciencia, en especial de aves. Las aves endémicas son un imán tanto para los turistas interesados en la naturaleza, como para cualquier persona en busca de inspiración. Huánuco tiene tanto en Unchoc como en Carpish, joyas valiosísimas por su biodiversidad única. Es necesario que la conciencia ecológica que se viene formando se transforme en acciones concretas de investigación, conservación y manejo, para que las generaciones futuras disfruten de todas estas maravillas naturales. Eso nos dice Óscar González, él es un investigador, bueno, es profesor ahorita en una universidad de Estados Unidos. Seguimos sin apreciar las imágenes, ahora pasamos brevemente, ya en un ratito terminamos a las amenazas. Eduardo, ¿sigue en blanco? Sí, sí, está en blanco. Al parecer es por la señal, me indican que en Huánuco es un poco débil ahora la señal, y seguramente es uno de los motivos. Bueno, un poco raro, todos los días tengo reunión de Zoom por el trabajo, bueno, esta es otra plataforma, posiblemente vaya por ahí la cosa, pero bueno, igual voy a hacer lo más gráfico posible. Estamos ahora en la diapositiva de amenazas, una de las grandes amenazas a la biodiversidad justamente es el cambio de uso de suelo, tanto por agricultura migratoria, monocultivos extensivos, cultivos ilícitos también, y estas agravadas tanto por la tala de bosques, tala y quema de bosques. Y ahí hay unas fotografías, bueno, de bosques deforestados, minería que se practica en las zonas, se practicaba, ya se les ha sacado de ahí, en el ámbito de influencia del área de conservación regional Bosque Montano de Cárpich, un camión con madera justamente intervenido, no por el ATF, sino por los vigilantes del área de conservación regional que han dado parte al ATF, y luego ya el ATF pues procede, hace su procedimiento correspondiente. Tenemos ahí otra triste imagen, un titular del diario El Correo del 2013, es esto, 860 hectáreas del bosque de carpis son talados y quemados indiscriminadamente, plantas, mamíferos, aves, anfibios, reptiles en peligro por tal indiscriminadamente, una imagen bastante triste, un bosque grande, un bosque deforestado, quemado ahí. Y esta es la imagen tal vez más triste, seguimos con el tema de amenazas, vemos ahí a dos hombres que están posando, y una niña, que están posando felices, junto a un oso de anteojos que parece saludar, pero no, este oso de anteojos está, imagínense ustedes, está posando, ya muerto, lo han casado, y ellos orgullosos de haberle quitado la vida a este oso de anteojos, posando ahí, luciéndose con el oso de anteojos. Eso es también... Ya se pueden ver las PPTs, solo para confirmar eso. Gracias Eduardo. Como pueden ver ahí, seguramente algunos se sentirán mal, están posando todavía victoriosamente estos señores, que ahora son nuestros amigos, felizmente, antes hacían estas actividades, hoy en día forman parte del equipo que colabora con el área de conservación regional, hemos dado vueltas a torta, digamos, así pues matan a los oso de anteojos. Aquí seguidamente en esta... Vemos, yo estoy sosteniendo ahí la pata de un puma, es una foto del 2016, pues sosteniendo la pata de un puma, también cazan, se divierten, ellos, bueno, obviamente el puma se come mis gallinas, el oso se come mi maíz, pero hay estrategias, hay formas de hacerle frente a eso, el espacio es corto para explayarnos en esto, pero ahí están las amenazas. Ante eso, ante estas amenazas, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Obviamente no, por eso es que hemos creado el comité de vigilancia comunal, tanto aquí en la fotografía, este es el comité de vigilancia de la cuenca Chinchao, tenemos dos cuencas en el ACR, la cuenca del Chinchao y la cuenca del Jaraguasi, ya, o subcuencas. La cuenca del Jaraguasi, que es el conocido como el Valle del De Repente, hay nuestros vigilantes, ya sensibilizados, ya digamos, con otro chip, ¿no? Dispuestos a cuidar, a conservar el área de conservación regional, bosque montano de cargos. Bueno, en todo caso, les pediría yo, menciona, al menos mentalmente, si están todos con los micros apagados, entiendo que por la metodología, menciona las amenazas de la biodiversidad en tu zona, de la zona en donde estés, ya sea en otra ciudad, en otro departamento, de alguna área natural protegida que tengas en la ciudad, o de algún bosque de tu barrio, aquí en Huánuco, ¿no? A la biodiversidad. Vemos, pues, casi a diario, bueno, ahora ha parado un poco la mano, que cómo sueltan basura en nuestro puente, en todos los puentes que tenemos aquí en Huánuco, y eso es también un atentado contra la biodiversidad, obviamente, por más contaminado que esté el río Guayaga, pues igual, bien, es parte de la biodiversidad también. Entonces es importante que mencionemos, para que tengan en cuenta, y con esto, saber hacer frente a estas amenazas de la biodiversidad. Y para eso yo les pregunto ahora, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso de este webinar que estamos cerrando ahora? Como diría el tigre, Ricardo Gareca, pensá, ¿cuál es tu compromiso ahora, tú como miembro, como joven profesional, como estudiante, como miembro de este colectivo? ¿Cuál es tu compromiso en pro de la conservación de la biodiversidad? ¿Sirve este webinar? Simplemente, no es para que el representante de la organización luzca su trabajo, y no, mira, esto es lo grandioso que hacemos. No, eso no es la idea. Tampoco es para lamentarnos, mira, todas estas amenazas, esto es lo triste que está aconteciendo. Tampoco. Si bien eso nos sirve como información, pero ahora nosotros, ¿qué hacemos para ponerle frente a esto? Es por eso que yo los invito a que cada uno ahora, mentalmente, o luego, lo escribamos en un papel, o finalmente, después de esto, vamos a seguir viéndonos, vamos a seguir reuniéndonos, y generemos esto, este corazón verde, que finalmente nos dice, mi compromiso es. Yo como miembro de esta red de Arequipa, en Lima, aquí en Huánuco, mi compromiso con la biodiversidad es. Hemos visto importantes iniciativas, hay en YouTube, se encuentran challenges impresionantes, no sé si hay comunicadores, tal vez aquí en el grupo, hay gente que estudia comunicación, podrían hacer o no ponerse en el puente, como ya hemos visto en una experiencia en Lima, lo hicieron, a la gente queda roja ahí, grabarlo, no tienen cámara, les prestamos el tripo de la cámara, no tienen grabadoras, les prestamos, les damos apoyo logístico, estamos para apoyar, para identificar a estas personas que atentan contra la biodiversidad, quieren sumarse, quieren ser parte de la gestión del área de conservación regional, Bosque Montano de Carpes, recientemente crea, ok, ¿por qué no desarrollamos tesis, estudios de investigación? ¿Por qué el voluntariado que ustedes hacen? No, no podemos hacer acaso acciones, obviamente ahora el tema, esto de la cuarentena, la pandemia, nos está limitando a hacer muchas cosas, pero mucho trabajo en red se puede hacer, por ahí tengo muchas ideas flotando, podemos complementar, pero queremos que esta red, que este colectivo sean, digamos, no sea un eslogan, los amigos de Carpes, ¿se pueden hacer muchas cosas? Por supuesto que sí, entonces que sirva solo este webinar, este espacio, este compartir, que haya sido un espacio de, que nos llame a la acción, a la acción, y seguramente de aquí vamos a plantear muchas cosas, por mi parte, muchísimas gracias, seguramente no he sido muy amplio, en ofrecer información, estadística, datos, no sé, académicos, o algunas cosas que esperaban, no lo sé, pero lo que yo considero importante, lo más importante, es que cada uno de ustedes nos diga, esto de aquí atrás, mi compromiso es, ¿qué es lo que vamos a hacer en adelante? ¿Ok? Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis, por esta exposición, a manera de resumen, quiero decir que, ¿qué hemos aprendido de tu exposición? Bueno, de la gran biodiversidad que alberga la región, de Juanco, además de resaltar los esfuerzos, que se han tenido que hacer, para la creación de este ACR, del bosque montano de Carfish, y también de dar a conocer, la gran variedad de especies endémicas, que tenemos, que se cuenta en Juanco, pero la mayoría no lo sabían, entonces, además de comprometernos, a seguir sumando esfuerzos. Muchas gracias, Luis, por todo. Para seguir, continuamos con la segunda ponencia, a cargo de Eduardo Cáceres, Eduardo, ¿estás aquí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, Eduardo, escuchamos. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, a los chicos de la red, que me han invitado, y bienvenidos a todos los que están aquí, presentes, y también un saludo cordial, a Luis, que acaba de exponer, sus experiencias y el trabajo que ha hecho en Carpish, he tenido la oportunidad de conocer a Luis Enrique Yupanqui, que también está aquí presente, me imagino, y que ha hecho una gran labor también, en la investigación, en el establecimiento de esta ASR, y también en formar nuevos jóvenes, que se dediquen no solo a investigar, sino a promover el desarrollo sostenible, que es más o menos lo que, de lo que vamos a hablar un poquito, ahora, ¿no? Entonces, ahora les comparto, la pantalla, también les voy a pedir que me puedan confirmar, si pueden ver, las diapositivas, ¿se ven? Ahorita todavía no, ya, ahora sí. Sí, ahora sí se ve, ¿verdad? Me parece que tarda un poco en cargar todo. Sí, ahora sí se ve, pero se ve. Listo. Se ve, ¿sí se ve? Listo. A ver, quiero empezar con un pequeño relato, más o menos como, para ponernos un poco en onda, y, bueno, quizá como varios de ustedes, en la cuarentena, hemos estado un poco perdidos, en el espacio y en el tiempo, y entre que queremos distraernos, hemos buscado, pues, alternativas para el ocio, pues me metí al Netflix, y busqué un poco sobre documentales interesantes que ver, y, pues, hay un, hay una pequeña historia que me ha parecido interesante, que quiero contarles, ¿no? Un pequeño detalle de la historia y la investigación. Y parte todo, más o menos, en la década de los sesentas, cuando una mujer, una simpática mujer, llega a Gombe, a África, ¿no? Específicamente, y, pues, va por una misión, encargada por un, seguramente un biólogo bastante reconocido, y va con una misión, un poco difícil, pero muy importante, que era, más o menos, poder descubrir el comportamiento, de esta especie tan desconocida, en aquel momento, que son los chimpancés. Esta mujer, Jane Goodall, pues, era secretaria, y, se hizo camarera, durante mucho tiempo, para ahorrar cada centavo, y poder llegar, a África, que seguramente, como varios, licenciados en biología, ingenieros en recursos naturales, encargados de, las ciencias forestales, o ambientales, han soñado, pues, estar ahí, metido entre los animales, para poder investigarlos. Lo mismo le pasaba a Jane Goodall, entonces, ella no tenía ningún grado, de estudios, relacionado a la ciencia, pero se metió, a los bosques, a las selvas de África, a estudiar un poco, los, estos primates, y ocurría, un evento, que más o menos, cambiaría la concepción, de, de cómo nos entendemos, como seres humanos, ¿no? como especies. Jane Goodall, observaba una vez, a uno de los chimpancés, y encontraba como uno de ellos, había, quitado, digamos, la parte foliar, de, el área foliar, de unas hojas, y se había quedado, con la fibra vegetal, y usaba ese, ese palito, digamos, para poder sacar unas, hormigas del hormiguero, y se alimentaba, ¿no? Entonces, Jane Goodall, era testigo, de algo que cambiaría, la idea que tenemos, de quiénes somos nosotros, como especie, ante los demás, ante las demás especies, en el mundo, y nos dábamos cuenta, de que, todo iba a cambiar un poco, ¿no? No éramos la única especie, que usaba, herramientas, para poder subsistir, Jane Goodall, comunicaba esto, a la comunidad científica, y todos, pues, quedaron pasmados, y años más tarde, cuando ya, se establecía, el centro de investigación, GOMBE, incluso, ocurrieron, nuevos eventos, que cuestionaban, nuestras diferencias, ante las demás especies, ¿no? Poder observar, especies que sufrían, de depresión, ante un ser querido, fallecido, o incluso, ver cómo, comunidades, de chimpancés, entraban, básicamente, en guerra, con otras, nos hacía pensar, qué tan similares somos, los humanos, con otras especies, incluso, en algo tan, instintivo, algo tan básico, como es, el instinto de la guerra, nos dábamos cuenta, Jane Goodall, reflexionaba, de cómo, este gen, digamos, de la guerra, estaba, instaurado, desde nuestros ancestros, y nos hacía, tan similares, pero, esto sería, un poco triste, si nos quedáramos ahí, entonces, Jane Goodall, decía también, qué nos hace diferentes, en ellos, es decir, somos muy parecidos, en estos aspectos, pero, también hay algunas cosas, que nos hacen muy diferentes, ¿no? y en especial, es, esta herramienta, que tenemos, como seres humanos, que es, la razón, el raciocinio, la capacidad, de poder, tomar nuestras propias decisiones, y a través de nuestros propios errores, enseñarle a la generación futura, eventos, que no han vivido aún, cosas que, otras especies, no pueden hacer, y cierro esta reflexión, más o menos, dejándoles esta pregunta, y qué hacemos nosotros, con esta herramienta, que tenemos, qué hacemos, como especie, con esta herramienta, de poder, decidir, enmendar nuestro pasado, y mejorar, el futuro que tenemos, por delante, y es, claro, una pregunta, que ahora mismo, se hace, súper importante, de responder, si nos damos cuenta, de lo que acaba de pasar, hace solo unos meses, ¿no? Se acaba de desatar, una pandemia, y ahora, todo el planeta, está, en plena cuarentena, pues, por una serie de errores, que, que en los distintos niveles, probablemente, como comunidad, como ciudadanos, como personas, como autoridades, pues, hemos, hemos estado fallando. Entonces, el tema de hoy, que vamos a ver, un poquito, más o menos, siguiendo la misma onda, de, de Luis, va a ser hablar algo, un poco general, pasearnos un poco, en, en aspectos, de la conservación, y la biodiversidad, que no, no, no toquen, temas muy técnicos, lo que quiero, más que todo, es poder invitarlos, a que podamos, explorar, cómo podemos, abarcar, las oportunidades, y retos que hay, para poder, alcanzar ese, ese tópico, ¿no? Que, que ya, está puesto hace tanto tiempo, que se llama, desarrollo sostenible, y claro, en la provincia de León, Soprado, porque, es la realidad, que conozco yo, así que, pues vamos ahí, y para los que, a ver, para los que no eran buenos, en geografía, como yo, y, que jalábamos, en el examen, de departamentos del Perú, Guanoco, queda, en la, en la parte central, del Perú, ¿no? Queda, en la parte, centro de, de este país, hermoso, y mega diverso, y claro, estar en esta, en esta parte central, tiene una ventaja, súper importante, a nivel geográfico, y me imagino, que ustedes, deben saber, cuál es, ¿no? Y yo les pregunto, más o menos, para darles unos segundos, ahí, de reflexión, ¿cuáles son los biomas importantes, que abarca esta región, estando justo, en ese espacio, del territorio peruano, a ver si, en lo que carga la diapositiva, vamos pensando. Uno de ellos, es, por supuesto, la cordillera de los Andes, ¿verdad? La cordillera de los Andes, por la región de Huánuco, y nos regala, justamente, una variedad geográfica, que, por ejemplo, Carpich, ¿no? Está, ya, justo, en esas, en esas áreas, pues, tiene una diversidad, geográfica tan alta, que pues, da paso, justamente, a la biodiversidad, que, de la que esta región goza, ¿no? Muy comparable con sitios mundialmente conocidos, y bastante queridos, no sé, Madre de Dios, San Martín, Loreto, regiones tan ricas en biodiversidad, pues, Huánuco es, igualmente, muy, muy rico, por estos biomas que comparten. Y el otro, es justamente, la zona de, de selvas altas, ¿no? Busques, tropicales, lluviosos, de montaña, y también, las zonas de, de selva baja, pues, ya hay como un cachito llegando a la Amazonía peruana, que, como ustedes sabrán, quizá algunos y otros, ¿no? Justamente, Tingo María es, es a la que se le conoce la ceja de, de la Amazonía, ¿no? Porque ya estamos a, a un paso de llegar a esos bosques de llanuras, selvas bajas, de ríos calmados. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos, estos dos grandes biomas, la transición que hay entre ellas, pues, obviamente da lugar a un montón de ecosistemas, que ya lo comentó Luis, incluso en, en términos de zonas de vida, que pues, nos permite, gozar de una riqueza biológica, en flora, fauna, que, nos da, nos hace un llamado, a necesitar conservar estas áreas, que son, que son nuestras, porque estamos aquí, estamos viviendo en armonía con la naturaleza, y necesitamos, proteger, esto que nos rodea, porque al final, estamos, viviendo a través de los recursos naturales. Y bueno, hablando más o menos de qué estrategias de conservación, permiten que podamos, mantener, el, el buen desarrollo, de estos, de esta dinámica ecológica, en nuestra región, pues, tenemos una serie de ANPs, que cubren ciertas áreas, de la región, que pues, pueden resultar representativas, y que necesitan ser protegidas, ¿verdad? Entonces, en, en la palestra, pongo en la palestra, casi arriba de todo, al Parque Nacional Tingo María, porque es, más o menos, un símbolo, de la provincia de Lonzo Prado, es una zona, bastante conocida, bastante querida, y claro, es el segundo parque nacional, que se ha creado en el país, seguido del Parque Nacional Cútero, y tiene, unas, poco menos de 5.000 hectáreas, tiene 4.777 hectáreas, y bueno, también, el Parque Nacional Cordillera Azul, abarca una parte, dentro de la región de, de Huánuco, tenemos la reserva comuna de El Cira, la zona reservada, cordillera Huayhuash, el Bosque Montano de Carpich, que es un ACR, del que ya nos ha contado Luis, que se ha establecido, hace muy poquito, y es un sitio, muy, muy importante, prácticamente en toda mi vida universitaria, hemos escuchado, qué tan importante era, poder establecer, de una vez por todas, una unidad de conservación, en ese espacio, ¿no? Y bueno, tres ASPs, que son, Jirishanka, San Marcos, y Panguana. Y bueno, entonces, vamos a hablar un poquito, un cachito, de lo que es, el Parque Nacional Tingo María, un pedacito nada más, y si tenemos, un poquito de creatividad, ustedes se van a encontrar, con una cadena de montañas, que está, ahí al fondo, que, parece que es una mujer, que está echada, descansando, y bueno, por eso también, Tingo María, que está, prácticamente a las faldas, de esta montaña, se le conoce, como la ciudad, de la bella durmiente. Esta cadena de montañas, está justamente, dentro del Parque Nacional Tingo María, y qué papel importante, cumple el Parque Nacional, pues, además de, de los servicios ecosistémicos, que, que nos permite, mantener conservados, ¿no? Uy, aprovecho con el reggaetón. Vamos a, vamos a seguir, el Parque Nacional Tingo María, en concreto, tiene un objetivo, que es, proteger, estas zonas naturales, que se denominan, la bella durmiente, esta cadena de montañas, y pues, la cueva de las lechuzas, también, les voy a mostrar, una fotito más adelante. Y, por supuesto, hay que, esta tiene el objetivo, de conservar, la flora y la fauna, excepcionalmente, importantes, que se encuentran, en esta, en esta área. Pero, ¿por qué, por qué necesitamos resaltar, que hay que conservar, no solamente, el recurso natural, sino también, los aspectos, que, que trastocan, otras dimensiones, ¿no? Como es, garantizar, el desarrollo, socioeconómico, de las poblaciones, aledañas, y fomentar, el turismo local, ¿por qué es necesario, hablar de esto? Cuando nosotros, bueno, como EECO, que soy gerente, de esta empresa, estábamos en el tercer CAPLAC, que se llevó el año pasado, que fue el Congreso de Áreas Protegidas, de Latinoamérica, y el Caribe, en una de tantas ponencias, se hablaba de, cómo a veces, la conservación, ineficiente, en algunas zonas, especialmente, en zonas, donde, digamos, las ANPs, se traslapan, con áreas, de comunidades, indígenas, o zonas, vulnerables, por ejemplo, cómo, esta conservación, este, mal concepto, de la conservación, puede llevar, a la miseria, de estas poblaciones, porque a veces, tratamos simplemente, de proteger, y dejar, por decirlo así, intacto el bosque, que es, un extremismo, a la extracción, digamos, desmedida, entonces, lo que nosotros, debemos alcanzar, es una, es un aprovechamiento, sostenible, de los recursos, porque, por el otro lado, lo que vamos a, a llegar a, a terminar, eh, teniendo como escenario, son, son poblaciones, en estado de, de pobreza, que no puedan aprovechar, tampoco sus bosques, y esa, tampoco es la solución. ¿Qué importancia tiene, el Parque Nacional? Bueno, en este pequeño espacio, en, en estos, cuatro mil setecientas hectáreas, de bosque, el Parque Nacional, solamente allí, puede conservar, a, la Sachavaca, Tapirus terrestris, que es, el mamífero, mayor, de toda Sudamérica, el jaguar, que hace poco, se ha, se ha registrado, que está presente, y que me imagino, que, que los guardaparques, y la unidad, gestora y administrativa, deben estar planificando, algún proyecto de investigación, con respecto a esto, ¿no? Entonces, se ha registrado, que el jaguar, está muy cerca, de las zonas del Parque Nacional, y bueno, sabemos que el jaguar, es el, mayor felino, de, de América. el guácharo, que, se llama, esteatornis caripensis, que es una de las pocas aves nocturnas, que utilizan la ecolocación, igual que los murciélagos, para poder ubicarse, y pues, el icónico, y simbólico, aunque no oficial, gallito de las rocas, ¿no? Entonces, todas estas especies, y muchas más, algunas endémicas, se pueden encontrar, en el Parque Nacional, y bueno, aquí, esta es una, una pequeña ilustración, de lo que es, la Cueva de las Lechuza, es un espacio, sumamente, hermoso, y que tiene, incluso, algún valor, místico, para otras personas, entonces, es una, es un sitio, bastante importante, y, del que se puede, tomar como tópico, como referente, para empezar a hablar, de cómo, podemos integrar, los procesos, de, protección, ¿no? conservación, y también, desarrollo sostenible, la Cueva de las Lechuza, está dentro de un ANP, es decir, que, está en una zona intangible, no puede, modificarse, mucho, digamos, porque está en, en una zona, de, de categoría turística, eh, pero, que a la vez, a la vez, que es protegida, y conservada, genera ingresos, que, pues, permiten, la conservación, de toda el, de toda el ANP, de toda la extensión, de la ANP, pero, no solo eso, sino que, el Parque Nacional, trabaja, en sinergia, con las comunidades, aledañas, dentro de la zona, de amortiguamiento, del parque, que le permite a ellos, pues, establecer, negocios, o pequeños, kioscos, desde donde ellos puedan, vender sus productos, orgánicos, y naturales, con el paso, de, de los turistas, entonces, aquí, vamos encontrando, una pequeña articulación, y se convierte, en una estrategia, no solo para proteger, el medio ambiente, sino para, pues, enriquecer la economía, de las poblaciones, aledañas, y ese tiene que ser, un punto crucial, para cuando nosotros, querramos, impulsar, iniciativas, ya sea, unidades de conservación, biocomercios, o, otros tipos de, de estrategias, tienen que estar relacionadas, a que haya, un empoderamiento, digamos, de, de las poblaciones locales, para que ellos, se vean involucrados, y no se sientan apartados, que, durante tantos años, ha pasado, y hemos tenido, episodios, incluso, fatídicos. También, en, en Tingo María, bueno, que está dentro del distrito, de Rupa Rupa, y está en la provincia, de Leóncio Prado, está el bosque reservado, el UNAS, y este bosque, reservado, el UNAS, aunque no es, un ANP, por eso no lo he puesto, en la diapositiva, que les mostré antes, también funciona, como una unidad, de conservación, porque, si no es, de las pocas universidades, debería ser, la única, que cuenta, con, dentro de su campus, universitario, con un bosque, entero, que tiene, 217 hectáreas, aproximadamente, de bosque, que es, secundario, que ha estado siendo, reforestado, y cuidado, cuando la universidad, apenas era una estación biológica, y pues, que lleva décadas, siendo, investigada, y estudiada, y que pues, funciona, no solamente, como un espacio, para protegerse, para conservarse, sino también, como un laboratorio vivo, como lo decían, mis propios profesores, y que les permite, a los estudiantes, y a investigadores, pues, llevar a cabo, proyectos de monitoreo, de investigación forestal, en vegetación, y pues, hace poco, la escuela de ingeniería, en recursos naturales renovables, ha podido, pues, sentar las bases, para un proyecto de monitoreo, de fauna silvestre, ¿no? que es un trabajo, que es, es, bueno, digamos, sin precedentes, y que pues, es necesario, en esta, en esta zona, del Brunas, pues, para poder conocer, qué especies de fauna silvestre, están siendo protegidas, en este espacio, tan pequeño. Y bueno, fuera de esto, fuera de estas, pequeñas unidades de conservación, en general, la provincia, y toda la región, pues, goza de una diversidad biológica, inmensa, ¿no? Y entonces, aquí les dejo unas, pequeñas fotitos, de, de qué especies podemos contar, y con, y con cuáles incluso, estamos investigando, ¿no? Como empresa, he estado trabajando, ya con mariposas, con investigación en mavi fauna, y también en proyectos de investigación, de esta ranita venenosa, que ustedes están viendo, de la que vamos a hablar, un poquito, casi al final. A ver, vamos, centrándonos, y vamos yendo al punto. ¿Qué tenemos, qué retos tenemos nosotros, entonces, para poder conservar, y bueno, quizá más que retos, también amenazas, ¿no? He decidido poner, como primer punto, el tráfico de fauna silvestre, y yo, me imagino, que ustedes deben estar seguros, por qué he puesto, este, esta problemática, al inicio de todos, ¿no? Básicamente, porque, digamos, la mayor culpable, de que, ahora mismo, el 2020, estemos viviendo una pandemia, a nivel mundial, ha sido a raíz, justamente, de, digamos, las débiles políticas, que se han llevado a cabo, entre los gobiernos, para limitar, el tráfico de fauna silvestre, que pues, este contacto, llevado en condiciones de estrés, ha permitido, que pues, especies silvestres, transmitan, sus enfermedades, o bueno, sí, transmitan sus enfermedades, pues, a los humanos, y esto ha dado lugar, al coronavirus, ¿no? Como tantas otras epidemias, que de hecho, ya han pasado. Además de esto, pues, tenemos, esta problemática, este, digamos, gran reto, que es, detener la deforestación, o poder encontrarle una solución, a por qué, a cómo, evitar que el cambio de uso, sea, un agravante tan importante, no solo en el país, sino, en especial, en la región de Huánuco, y por supuesto, en la provincia de Leóncio Prado. Y uno de los, de los retos, digamos, que son, tan importantes en la región, y que, digamos, casi es el motivo, por el que, no he querido adentrar mucho en, en hablar, digamos, de números, en biodiversidad, y, pues, estadísticas de conservación, es el pobre desarrollo científico, que se ha estado llevando a cabo en la provincia, pues, básicamente, además, que, de, de esta falta de instrumentos de gestión ambiental, ineficientes, también porque han habido pocas políticas, han habido pocas iniciativas para poder llevar a cabo esto, y, aunque han habido, pues, grandes referentes aún, y, por supuesto, se aplaude, por ejemplo, el, el, la participación de, de los científicos para poder llevar a cabo el establecimiento del ACR en Carpich, pues, todavía nos estamos quedando rezagados ante el, digamos, la rápida extinción de la biodiversidad. La inequidad social, ¿por qué, por qué viene a ser un reto la inequidad social? Porque, si nosotros no tenemos comunidades o sociedades que estén balanceadas socialmente, no solo a nivel, incluso, cultural, en términos de derechos, sino a nivel económico, pues, vamos a encontrarnos con un gran desequilibrio del aprovechamiento de los recursos, y, pues, algunos van a gozar más que otros, y esta, este estrés, digamos, ¿no?, del desequilibrio, pues, va a llevar a cabo de que muchas otras personas presionen a los recursos naturales de formas ilegales, digamos. Han habido nulas o ineficientes estrategias de conservación que, pues, llevan, llevan paso a que haya una gran pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, podemos decir que en la región de Huánuco, y esto lo he conversado justo con un colega hace unas horas, las unidades de conservación, vale decirse como ANPs, no son suficientes en la región de Huánuco, ¿no? e incluso no solamente hay pocas ANPs conservando, sino que además no están siendo ubicadas en zonas que necesitan una correcta representatividad ecológica, es decir, no podemos establecer un ANP donde no haya una diversidad biológica, digamos, gran, digamos, muy necesaria de ser conservada y lo estamos dejando y estamos dejando de lado espacios que puedan ser hotspots que necesitan ser conservados en este momento. Y bueno, uno de los, digamos, grandes rasgos por el cual no estamos progresando es la débil articulación que estamos teniendo, ¿no? Que es, nos lleva a paso a una falta de alianzas estratégicas que ha sido, de hecho, uno de los ejes importantes cuando se ha establecido la declaración de Lima en el tercer Kaplac, y que incluso entre la comunidad de jóvenes, la comunidad de guardaparques o de mujeres, pues este entraban todos en razón que no hay una articulación suficiente y que de hecho la ponencia anterior hablaba de eso, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes no se les está dando el espacio adecuado para participar de las estrategias de conservación. Y ya de por sí, casi que vivimos en un ambiente muy individualista en el que no podemos compartir información o no estamos cooperando entre nosotros de forma muy articulada, pues para poder unificar esfuerzos y poder conservar sitios a la par que otros aliados, ¿no? Y bueno, vamos llegando al desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, al final nos encontramos siempre con un protagonista, que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué nos sirven estos ODS? Estos objetivos de desarrollo sostenible que son 17 que han sido adaptados más o menos en el 2015 y que apuntan a que si se cumplen, si en algún porcentaje se cumplen, para el 2030 podemos decir de cierta forma que estamos hablando con, estamos encontrarnos un escenario que tiene un mundo mejor, Estos 17 ODSs abarcan aspectos de la sociedad y, bueno, del desarrollo sostenible en diferentes dimensiones. ¿Y por qué es importante que estén presentes cuando nosotros hablamos de conservar, de proteger biodiversidad y de alcanzar el desarrollo sostenible? Porque en el cumplimiento de estos ODSs, en sus diferentes niveles, nosotros podemos observar si los indicadores se cumplen dentro de nuestras iniciativas. Entonces, si nosotros establecemos iniciativas que fortalezcan estos ODSs, podemos estar seguros de que estamos fomentando el desarrollo sostenible. Entonces, quiero resaltar mucho de que, además de estos grandes retos, digamos, para conservar y en pos de las oportunidades de las que vamos a hablar, tomemos como eje los ODSs para que sean estos catalizadores y podamos observar que también estamos avanzando en términos de nuestras iniciativas. Ya como lo ha dicho Luis, invitándolos a ustedes a que tomen acción y, por ejemplo, tomando en cuenta la esencia de esta red que ha organizado este webinar, que justamente lo que quiere es que seamos partícipes y tomemos acción, pues tomemos acción tomando en cuenta, por ejemplo, estos ODSs, ¿no? Y además de, bueno, otras metas como las metas Aichi o las de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues que nos van a ayudar a tener más o menos en cuenta o en panorama cómo estamos progresando, ¿sí? Y claro, ¿por qué nos benefician las ODSs? ¿Por qué es necesario trastocar este tema e integrarlas a nuestras iniciativas? Por algunos puntos, ¿sí? Tiene cinco minutos, disculpa. Ya, listo, listo, vamos terminando. Bueno, ¿por qué nos benefician estas ODSs? Porque, bueno, atraviesan barreras, distintas barreras, digamos, culturales, y se aplican en todos lados, es decir, fuera de religiones, de cultura, de sociedad y de nivel económico, las ODSs se pueden aplicar en los distintos niveles. Y, pues, la definición de desarrollo sostenible abarca todas las dimensiones que son económica, social y ambiental, ¿no? Y, bueno, una cosa muy importante es que su cumplimiento requiere de la participación política y coherente de la comunidad y sus autoridades. Esto significa de que como científicos, estudiantes, personas civiles o entidades gubernamentales, tenemos que estar presentes dentro del cumplimiento de estos ODSs. Y, finalmente, resalta la importancia de la inclusión. Inclusión, digamos, que está dentro de rescatar el valor o la opinión de comunidades o subpoblaciones que no estén siendo consideradas eficientemente como la juventud o poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay algunas ilustraciones de las labores que está llevando a cabo el Parque Nacional en términos de educación ambiental y también la empresa en la que estoy trabajando, que es EECO, en términos de poder educar a los niños que van a ser más adelante, igual que nosotros ahora, los futuros gestores de la conservación. Hablando de las oportunidades, ahora cerrando este tema de retos y de objetivos de desarrollo sostenible que debemos abarcar, ¿qué oportunidades tenemos en la provincia, en la región, incluso en el país? Bueno, tenemos un fácil acceso a la educación en muchos sitios, aunque en muchos otros no. Entonces, esto puede dar raíz a comunidades participativas que puedan tener a la mano herramientas eficientes. Tenemos la oportunidad de llevar a cabo la conservación de verdad. ¿Por qué de verdad? Hablamos de conservación que genere no solamente la protección del medio ambiente, sino también el desarrollo económico. Entonces, hablamos de todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Pero además, hay una oportunidad que abarca los nichos para la innovación. Es decir, nosotros podemos establecer bionegocios que puedan proteger, digamos, este gran camino, este largo camino del desarrollo sostenible por medio del aprovechamiento de los recursos naturales. Como por ejemplo, el orquideario de la divisoria que está aquí a un par de horas de la ciudad de Tingo María, que es un sitio ecoturístico que recoge a distintas personas que quieran conocer sobre orquídeas y que a la par que protege, genera ingresos para la familia, esta familia que organiza el orquideario de la divisoria. Y igual que el orquideario de la divisoria, como muchos otros, solamente, por ejemplo, aquí en la ciudad estamos conociendo, conocemos emprendimientos que están muy arraigados al aprovechamiento de los recursos naturales, como Bambú, por ejemplo, que son un grupo de estudiantes que trabajan educando a personas, brindando talleres y trabajando este recurso tan importante como es el Bambú, pues para generar productos que vayan reemplazando al plástico. Y bueno, cerrando un poco, también tenemos un pequeño emprendimiento que se llama EECO y pues puntualmente ¿qué realizamos nosotros? Investigación científica, educación ambiental, turismo y naturaleza y hemos trabajado también en el manejo de la fauna silvestre. Hemos trabajado en un servicio que se llama Servicio de Asistencia Técnica con estudiantes tesistas de la UNAS para investigar y poder monitorear un poco y generar conocimiento en cuanto a rama mitomeya silensis que es una rana venenosa que se encuentra en el Brunas y del que por supuesto también tiene un valor económico entonces nosotros podemos integrar la generación del conocimiento con el establecimiento de bionegocios como SoCreaderos por ejemplo. Hemos trabajado en, bueno, educando a algunos estudiantes para proyectos de investigación y también acompañando en algunas evaluaciones como en La Laguna de los Milagros o también en el Brunas y pues esta parte tan importante que es la educación ambiental a través de los niños para poder conectarlos con la naturaleza desde jóvenes. Y bueno, ya estamos en el final. Entonces, el desarrollo sostenible y la conservación ¿cómo la unimos? ¿no? Que ya la hemos visto en toda la ponencia. Pues, por ejemplo, a través del biocomercio. Si ustedes, todos los que están escuchando, tienen alguna idea, alguna iniciativa, algún emprendimiento que llevar a cabo y están, pues, en una etapa de idea o están escribiendo un proyecto, pues, empecemos a replantearnos un poco cómo este negocio puede convertirse en un bionegocio, ¿no? En un econegocio con tantos tópicos que hay que, digamos, puedan cumplir, por ejemplo, con algunos de estos ODS, ¿no? Puedan apoyar la equidad social, puedan apoyar la educación ambiental, puedan, no sé, rescatar de la pobreza o, digamos, apoyar en la economía a alguna población vulnerable, etcétera. A través del turismo sostenible, pues, aquí va a haber un desafío gigante en cuanto a a la pandemia que acaba, que todavía estamos atravesando y cómo se va a transformar este nuevo concepto de turismo, pues, en los años venideros, ¿no? Y, por supuesto, un eje central que justamente es el que da paso a nuevos negocios y el que da paso a nuevos establecimientos turísticos es justamente poder brindarle recursos a la investigación científica. Necesitamos más investigadores en Leóncio Prado y en la región de Huánuco para generar conocimiento de cuál es el estado de conservación, qué unidades necesitamos conservar y, pues, incluso qué emprendimientos podemos llevar a cabo. Para resaltar un poquito lo que comentaba Luis sobre una pequeña queja de una chica, el año pasado en la declaración de Lima del tercer CAPLAG, nosotros como jóvenes dejamos sentado una pequeña exigencia, digamos, que justamente resalta la necesidad de que ustedes, los que juchan como jóvenes, puedan ser partícipes y tomen acción para poder llevar a cabo estrategias de conservación. Entonces, dentro de esta declaración lo que nosotros exigimos es que los gobiernos generen justamente espacios y condiciones para garantizar la participación de los jóvenes y, además, pues, formarse en las diversas formas de conocimiento y visiones del mundo un espacio más equitativo y respetuoso con la naturaleza que es a lo que yo también les invito a ustedes que empecemos a reflexionar un poco sobre cómo podemos llevar a cabo nuevas estrategias de conservación como jóvenes y yendo para adelante pues en estos grandes retos y oportunidades. Así que, muchas gracias por darme el tiempo extra y nada, gracias a ustedes y nada, dispuestos a las preguntas que hayan por delante. Muchas gracias, Eduardo. Muy bueno. En manera de resumen voy a decir lo que ha tocado. Bueno, hemos visto la gran biodiversidad que tiene la provincia de León, y la importancia de realizar un manejo sostenible de estos recursos naturales donde involucremos a las poblaciones locales con los planes de manejo además de conocer los retos y oportunidades que existen para poder conservar. Bueno, ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas. aquí entran nuestros dos expositores. Bueno, a ver, un rato vamos a compartir. Ok. Podemos pasar a la parte de preguntas, por favor. Ok, a la siguiente. Por favor. Ya, ok. Esta pregunta, la primera es para Luis. Quiera saber qué tanto ha afectado el proyecto de la central hidroeléctrica de Chaglia a la CR Carpish y también si para septiembre del 2020 estará su plan maestro. Luis, ¿estás conectado? Luis. Bueno, ahora sí. Bien. Sí, referente a esta pregunta, bueno, no hay una afectación del área de concesión. Reitero, el área de concesión está ubicado en el actualmente de el 80% de Chinchado, solo dos días pasan dentro del área de concesión. Es un tramo bastante corto y una concesión significativa. Para septiembre del 2020, bueno, lo que es la es que una vez establecido el área de concesión regional, tenemos nueve meses para esta plan. pero no se entiende a retraso. Sí, hay un ¿Hola? No sé por qué hay un retraso. Hola, hola. Bueno, yo si se escucha con eco. A ver, no sé si es solo ¿Mejor? A ver, ahora parece que sí. Algo has tenido que hacer que ha mejorado ahora el sonido. Ven, creo que se me escucha. Bueno, como mencioné al inicio, el área de conservación regional principalmente, el 80% está en el distrito de Chinchao. Antes, la propuesta inicial se abarcaba parte del Pillao, por ahí por donde está Chagia, por donde está la central hidroeléctrica. Solo tenemos un tramo bastante corto, dos líneas que pasan por el ACR, pero nada significativo. Respecto al plan maestro, si estará o no para septiembre de este año. Para septiembre todavía no. Una vez establecida el área de conservación regional, tenemos nueve meses de plazo para tener el plan maestro y hemos estado en el proceso inicial y como comprenderán pues este tema de la pandemia nos ha limitado toda vez que esto es un proceso participativo. No podemos hacer un plan maestro puro gabinetazo, ¿no? Es un proceso participativo, así es que desde ya estamos viendo todo ese tema de cómo trabajar de manera remota, cómo dar participación a través de cartillas, etcétera. Pero para septiembre el 2020, no, tal vez para inicios del siguiente año estaremos contando ya con el plan maestro. Siguiente pregunta, ¿sigo leyendo? ¿O vas a intercalar? No sé. Yo voy a intercalar, yo voy a dar las preguntas y se los supongo. Listo. Ya, dice, ¿qué pasos están siguiendo para alcanzar la sostenibilidad en el ACR? Buena pregunta, justamente lo he mencionado ahí, la sostenibilidad. No queremos que sean unas, como hay algunas, áreas de papel, yo les llamo, bueno, se les llama así, simplemente te creas el área, te tomas la foto, el evento de lanzamiento, presentación, tienes tu decreto supremo, tu documento que establece como área, pero después no hay sostenibilidad. Es por eso que nosotros hemos trabajado ya con anterioridad desde el 2015 un trabajo fuerte de campo, es por eso que ha sido importante que mencione los comités de vigilancia, es decir, la gente empoderada, gente que dice mi área de conservación, gente que si tú te metes a sacar madera, pues te va a hacer frente. Entonces, una de las mejores herramientas claves para la sostenibilidad es justamente la gente, este recurso humano que tenemos ahí, para que da sostenibilidad al área y también pues las actividades productivas. Obviamente, al campesino no le vas a, no vas a crear un área de conservación por el pajarito, por el osito, porque todo se vea verde y bonito, no, si el fin, si el objetivo no es pensar en la gente, pues de nada sirve la conservación, por eso es que se llama sostenibilidad. Entonces, es por eso que hablamos de proyectos de conservación productiva, es decir, proyectos productivos pero de la mano con la conservación, la apicultura es un gran ejemplo, por ejemplo, de esto, de la sostenibilidad en el acero. En ese paso, en ese proceso estamos. Ok, gracias Luis. La siguiente pregunta dice, ¿tienen especialistas en el área de entomología? ¿Se están haciendo trabajos de investigación relacionados a biodiversidad en la zona? ¿Aceptan colaboradores, así como practicantes libres para hacer visitas de investigación en ACR Carpich? Bueno, primero, gracias por el interés. Si está acá Luis Enrique Yupanqui, justamente también él es parte de un equipo ya que iba, siempre vamos a estar ahora con el IVA, este tema de la cuarentena nos ha fregado a todos. Ya se iba a iniciar estudios de investigación tanto en inventario de orquídeas, aves, en este caso también teníamos, hay un especialista y va a ver de manera somera esto de este tema que mencionas, pero bienvenido en entomología, si es que tienen proyecto de tesis, por ejemplo, tenemos un par de tesistas que también han tenido que un poco cancelar su ingreso ahí a la zona, pero cualquier proyecto de investigación, es por eso que lo mencioné, que al inicio dije, esto no va a ser un espacio académico, hablar de estadísticas, sino un espacio que nos convoque a la acción, así es que cualquier iniciativa, estudio de investigación, bienvenido, en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de dar soporte logístico o el apoyo que sea necesario siempre y cuando se dentro de nuestras posibilidades, a la instancia de trabajo de investigación, bueno, ya lo mencioné, aceptan colaboradores, claro que sí, practicantes libres, hemos tenido un tiempo voluntarios también, por supuesto que sí, conversamos en interno, pero primero, si es que tienen que venir con una propuesta, con un interés, y por supuesto que sí, bienvenido sean. Listo. Muchas gracias Luis, el siguiente es una pregunta que va para ambos expositores, ¿existe penalidad al atentar con una especie protegida? A ver, Eduardo, para matizar empiezas. Gracias, gracias. A ver, como especie protegida, pues hay distintas categorías, digamos, con respecto a protección, podemos hablar de una especie que está protegida o que está considerada dentro del CITES, por ejemplo, también hay especies que están dentro de la OICN como especies en algún peligro de amenaza, pero la respuesta práctica es que sí, hay penalidades por atentar con una especie protegida, ya sea si uno la saca del bosque, digamos, sin ningún plan de manejo, sin ningún permiso, si la mata y no tiene, por ejemplo, si no es de una comunidad nativa que lo va a usar para subsistencia, es decir, que lo vas a usar para venderlo en el mercado al día siguiente, hay penalidades. Si tú compras un loro que no viene de un zoo criadero en un mercado de Lima, hay penalidades porque es una especie silvestre y a veces lo que la gente hace es me compro el lorito porque lo veo mal y quiero salvarlo, pero eso también está mal ¿por qué? Porque generamos demanda, porque el loro por el que tú has comprado la gente va a traer otro más, ¿no? Y ya sabemos que en números, digamos, por cada loro que tú encuentras en una tienda se han muerto nueve antes. Entonces, sí, por supuesto, cada especie silvestre tiene una penalidad si uno la manipula, digamos, sin permisos. Y para eso está la ley de flora y fauna silvestre también, todo está tipificado, claro que sí hay penalidad en distintos rangos. Siguiente. La siguiente es, ¿qué medidas se toman ante las casas furtivas y también existen penalidades para esto? Creo que la respuesta anterior también menciona en parte esto, ¿no? Las casas furtivas, penalidades, por supuesto, van desde incluso desde los hemos tenido ya hace un par de años el primer encarcelado inclusive, ¿no? Por delito ambiental por casa, recuerdo que fue. Y sí, pues, ¿qué medidas se toman ante casas furtivas? Para el caso específico del área de conservación regional, ya tenemos acuerdos de conservación ahí en las comunidades, ¿no? De que primero es la sanción ahí a nivel de comunidad, a nivel de comité y luego pues ya pasa en caso sea el agravante pasa ya a un plano ya judicial. Pero primero ahí la justicia la hace el comité de vigilancia. Tipo, de rondas campesinas cajamarquinas, algo así. Gracias. Perdón. Quizá para agregar, pues, por ejemplo, cuando se lleva a cabo casas furtivas dentro de un ANP, pues justamente los guardaparques hacen patrullajes constantes periódicos para poder mitigar esto, ¿no? Para poder atrapar a las personas que estén operando. Pero hay una medida muy importante que como nosotros como civiles podemos llevar a cabo que es que si nosotros sabemos que alguien digamos de forma malintencionada pues está vendiendo algún material o algún recurso natural que no tenga permiso lo podemos denunciar por vía web ante Alerta Surfor. Entonces yo les invito si alguno de ustedes es testigo de alguien que está no sé criando ranas ilegalmente que está vendiendo orquídeas de algún parque Alerta Surfor tiene un formato ahí donde ustedes llenan información y la denuncia es anónima entonces no tengan miedo y Surfor va a tomar el caso en cuenta y pues lleva a cabo un pequeño peritaje para llevar las diligencias del caso. Gracias a ambos La última pregunta es el desarrollo sostenible es prácticamente imposible de conseguir con el actual modelo económico que es el capitalismo entonces se supone que volviendo a nuestras raíces prehispánicas ya que el desarrollo sostenible realmente se logró quisiera saber tu comentario al respecto Luis Bueno tema bastante polémico en realidad bueno estamos agarrando carne acá el capitalismo en realidad hay países pues hay buenos modelos que siendo capitalistas han sabido surgir tenemos los países nórdicos que son un ejemplo de desarrollo sostenible tenemos a Chile con su producción forestal que tiene mucho menos bosque que nosotros pero ha sabido capitalizar la producción forestal entonces tal vez no tanto va por ahí la cosa que si es capitalismo no capitalismo si es que está o no de la mano del desarrollo sostenible sino simplemente aplicar las herramientas estrategias correctas para lograr el desarrollo sostenible porque no no lo vea por eso se llama desarrollo sostenible no nos olvidemos de este triángulo lo económico lo social lo ambiental no solo vayamos al tema de la conservación conservación ambiental y lo económico y lo social entonces el capitalismo no está muy lejos de esto es mi apreciación personal yo creo que me gustaría resaltar un aspecto que lo conversaba con unos colegas y es que al menos yo me di cuenta también de que el concepto de desarrollo sostenible hay que verlo no como un escenario es decir no como un fin o no como una meta al que queremos alcanzar sino que el desarrollo sostenible es un proceso constante es decir digamos un estado constante en el que se encuentra una comunidad y además el desarrollo sostenible puede tener distintas escalas entonces por supuesto a nivel de gobierno a nivel nacional digamos hablar de desarrollo sostenible de un país pues va a ser muy difícil de alcanzar pero nosotros podemos fomentar digamos estrategias pequeñas iniciativas que puedan promover procesos de desarrollo sostenible a nivel de comunidades a nivel social a nivel local entonces tampoco hay que verlo con los ojos volteados no hay que no hay que ser muy pesimistas en este aspecto el desarrollo sostenible se va a poder lograr en algunos puntos digamos como picos digamos lo que nosotros tenemos que ver tener en cuenta siempre es que para cada acción hay que tener en cuenta cuáles son los residuos que van a dejarse a cabo de esta iniciativa y pues tener en cuenta cómo mitigar en la medida de lo posible estos residuos y asegurarnos de que los recursos que queden sigan siendo suficientes para la siguiente generación entonces hay que tener en cuenta esto no es un objetivo es un proceso el desarrollo sostenible está bien muchas gracias por las aclaraciones a todas las preguntas cuando estemos damos por concluido el conversatorio y que quisiéramos decir de parte de la red prudana de juventudes y biodiversidad agradecer a nuestros ponentes nuevamente por su participación y su tiempo y también agradecer a todos los asistentes por su atención y sus preguntas gracias por su atención bueno 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 este por mi parte igual muchas gracias en las siguientes ocasiones tal vez no va a ser la red peruana de juventudes y biodiversidad la que me contacte sino al revés puede ser yo desde mi organización organización que represento que los contactemos a ustedes o a otros colectivos para engranar para desarrollar acciones conjuntas y entonces sea de ambos lados que venga la convocatoria perseguimos fines comunes felicitaciones por este espacio en el que están desarrollándose y gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí con ustedes sí por supuesto gracias a ustedes para hacer posible esto este conversatorio bueno quisiera recordar a las personas que los que quieran obtener el certificado de participantes deben completar la encuesta vamos a pasar donde vamos a poner el link de la encuesta de evaluación y también esperamos que puedan responder con total sinceridad para poder mejorar en las siguientes charlas también queremos comentarles que pueden seguir al tanto de las actividades que viene realizando la red siguiéndonos a través de Facebook donde nos encuentran como Red Peruana Juventudes y Biodiversidad e Instagram donde nos encuentran como GuiBN Perú esperemos que puedan acompañarnos en los próximos webinars de la biodiversidad de todas las regiones y en la siguiente etapa importante que es la de consulta muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto cuídense no no Gracias. 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 Gracias.